Mi primer acercamiento con los pueblos amazónicos son con los pueblos de la selva central. La primera vez que yo ingreso a una comunidad es una comunidad chipiba y lo hago casi ya terminando mi carrera de Derecho. Y pues es un impacto para mí bastante fuerte en mi vida porque me doy cuenta que mucho de lo que yo había aprendido en la escuela y en la universidad no era la realidad que se percibe en la selva y dentro de una comunidad. Empezando que en el colegio no recuerdo nunca que me hayan hablado sobre pueblos indígenas, sobre la megadiversidad de fauna y recursos y la diversidad de etnias y de pueblos con sus lenguas. Eso nunca es muy profundo. Esa enseñanza en las escuelas. Entonces para mí me genera un cambio muy fuerte y ya empiezo a dedicar un poco lo que hago en la vida al estudio de los pueblos indígenas. Y es en uno de esos viajes con unos amigos que habían conocido esta zona de Santa María de Nieva, que es habitada por el pueblo Aguaruna, que me hablan de este personaje, José Ayuda. A mí me hablan de este personaje con nombre y apellido. Y pues armo un pequeño viaje con amigos, llegamos a la zona y es la primera vez que yo tomo plantas con él. La primera persona que me ha de tomar ayahuasca es José Ayuda. Y a pesar de que no era lo que yo me esperaba, definitivamente marca un inicio en mi vida profesional. Y que tiene que ver mucho también con la visibilización del pueblo, de los pueblos indígenas. Porque lo que yo sentía al principio era que nunca me habían hablado los pueblos amazónicos. Entonces sentía la necesidad de comunicar lo que yo iba experimentando. Y una de las cosas que pasa en el primer viaje es que este José Ayuda, más poderoso para él que sus plantas eran sus cantos. Todo lo que él comentaba cuando me hablaba de ciertas plantas, o me hablaba de hechos históricos, o se me hablaba del amor, o de la guerra, o de cualquier actividad que un hombre en su vida diaria va a realizar, siempre está acompañado de un canto. Entonces, el primer viaje no le presto mucha atención al tema de los cantos, pero ya es en continuos viajes. Yo tengo yendo a Santa María de Nieva varios años. No voy hace también unos tantos, porque empecé a trabajar en otros proyectos, en otras zonas de la celda. Pero ya me empiezo a involucrar mucho más en el tema de los cantos mágicos, como les llaman. En Aguajún les llaman Anen, que es el poder del sentimiento. Lo de cuentos mágicos, o sea, viene porque es como que para curar, no sé, algo. ¿A qué viene el de cuentos mágicos? Porque en el uso cotidiano tiene que ver mucho con poder, con poder cambiar ciertas cosas a partir de tu canto. Yo siempre lo explico como un mantra, como una oración, que se realiza con mucha fe. Los practicantes de estos cantos, una de las cosas que siempre comentan es que hay que creer en lo que se está haciendo. Una especie de poder, de energía a través del canto. Sí, y una de las cosas que lo explica muy bien es este instrumento que utilizan muchos pueblos amazónicos, pero los Aguajún los utilizan en un tamaño largo, como de un metro de largo, unas cañitas, que son unos arquitos que se colocan en la boca, ¿no? Ah, sí, sí. Y tienen un sonido, es un solo percutor, ¿no? La boca hace de caja acústica el dedo de percutor. Y una de las cosas más interesantes es que tú puedes cantar. Tú puedes cantar el himno nacional, el Padre Nuestro, pero lo ocultas con solo sonidos y lo proyectas a través del arco a que viajes lejos, ¿no? Entonces ellos siempre hablan de que tú puedes tocar Tucumán, que es el nombre del arco, y puedes controlar a personas en otro sentido o cambiarle el corazón a otras personas, por más que estén muy lejos. Yo ya tenía contacto con esta persona, José Ayubi, y conocíamos de ciertas necesidades de él, ¿no? Entonces teníamos dos objetivos en este tema, ¿no? Uno es ayudarlo en su campaña de visibilizar su cultura, porque estaba claro de que en la ciudad no conocemos nada o poco sobre los pueblos amazónicos. Y tratar de hacer un producto que le permita a él tener unos ingresos, que no sea simplemente por dar de tomar plantas. Cuando las culturas amazónicas tienen mucho más potencial, solo que es una cultura inmaterial, ¿no? Y no necesariamente ha sido totalmente registrada ni puesta en valor en este tipo de productos. Entonces teníamos como esos dos objetivos. Ayudarlo al José y en sus dos objetivos. Uno, llevar un poco de alimento a su casa, y el otro, reservar su cultura. Hemos tenido antes de esa producción dos pequeñas en las que solo había un disco y no te explicaba nada, solo el nombre de las canciones. Y este proceso de la grabación ya se da cuando estoy cursando la maestría de estudios amazónicos, ¿no? Y es parte de mi tesis. O sea, yo en vez de hacer una tesis muy larga y complicada, yo decidí hacer un producto, ¿no? Y este producto tenía como objetivo ser compartido con la comunidad, ¿no? Yo antes de hacer esto hice un trato con la gente de la asociación. Y les dije, vamos a registrar esto, vamos a ponerlo como en un producto vendible y vamos a generar que ustedes tengan ingresos con esto, ¿no? Entonces nos repartimos porcentajes porque asumir toda esta producción es costoso. Y bueno, en el camino se fueron sumando aliados, ¿no? Desde el documentalista del vídeo, que es un chileno que vivía en Perú, Dante Díaz de Rosa, un fotógrafo que lo encontré por las playas del norte, un fotógrafo australiano, y bueno, y yo que me iba a encargar de todo el registro del audio y del contacto y de las negociaciones con la gente de la asociación. Habremos estado un par de semanas, previas reuniones con los abuelos, porque para ellos es bien complicado. Inclusive, durante el documental ellos dicen, voy a cantarlo pero sin poder, ¿no? O sea, no voy a poner el poder de mi canto, no voy a poner mi fe en esta oración, ¿no? Porque es para un trabajo que es de este tipo, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene el documental es que es muy comentado por otros realizadores audiovisuales, es que logramos, el director de cámara, logra poner la cámara muy cerca a los rostros de las mujeres y es algo que en verdad uno no ve hasta el día de hoy, porque son muy, muy, este, muy, muy... Tienen muchos prejuicios y no entienden muy bien cómo es el tema de la imagen. Igual nosotros, a mí me pones una cámara y también no la puedo ver, ¿no? Tengo que hacerme al que no existe para poder ser como soy, ¿no? Entonces, lo otro que tiene el documental y todo el trabajo es que ellos han sido parte todo el tiempo de la producción. Ellos han decidido qué canción va, qué no va, si se repite o no se repite la toma o la grabación, si quedó bien, si no quedó bien. Entonces, eso hace que ellos... Sientan que es. O sea, se relajen también y salgan las cosas mejor, ¿no? Entonces, nunca tuvimos ningún problema con eso, salvo ya conflictos que siempre tienen ellos dentro de la asociación. Esta primera, la primera edición del librito que tiene un CD, tiene la explicación de los cantos, las traducciones de los cantos en aguajuna, en castellano y en inglés, ¿no? Que son traducciones literales porque no nos hemos puesto a interpretar nada porque es muy complejo y muchas de las canciones se refieren a ciertas aves y a ciertos animales y se refieren a ciertos animales porque estos animales tienen un tipo de comportamiento y tienen una personalidad propia que es muy similar al comportamiento humano. Bueno, entonces, interpretar eso es verdaderamente un riesgo, ¿no? Era un riesgo, así que las traducciones son literales. Que también es parte de lo bueno que resultó del proyecto porque le permite a otros investigadores interesados en el tema de los cantos mágicos de los pueblos indígenas tener simplemente una visión tal cual, ¿no? Sin que el autor lo interprete. Y bueno, luego está el disco con 21 canciones, no son 21 pistas, entre canciones de niños, canciones para conquistar el amor, por reconquistar el amor perdido, por las faltas de respeto, por apaciguar el espíritu inquieto y a veces abusivo de las parejas, porque los hombres también aprenden cantos para poder controlar a sus mujeres para que no sean tan algo, ¿no? Y las mujeres para que sus maridos las quieran, las cuiden y solo miren a ellas y no tengan más mujeres, ¿no?